A pesar de ser tentado, cumplí con mi llamado Jugué con Dios, también con el diablo, ese fue mi pecado No estuve frío, ni caliente, ni arriba, ni abajo, ni a un lado Yo estuve sentado en el centro del mundo, el infierno mi hermano Y escuchando voces, el enemy me recordó todo lo que yo hacía Me dijo que la muerte me perseguía, por mi egoísmo y por mi mala compañía Que ya, que ya yo no iba a ver la luz del día Porque en el pasado hice traiciones muy fuertes, tipos que me dijeron morirás Y vuelvo a verte, estuve jugando con el sexo y la muerte Cuando la amenaza es consecuencia, es más fuerte Y el corazón tu-cu-tu-cum, tu-cu-tu-tum Y yo he esperado ser impactado por un tuf Mirando por el retrovisor cualquier luz Y fui impactado, pero por la de Jesús El corazón tu-cu-tu-cum, tu-cu-tum-tum Y yo he esperado ser impactado por un tuf Mirando por el retrovisor cualquier luz Y fui impactado, pero por la de Jesús Y me quedé sin opción, muerte o salvación En mi habitación, la estación de otra dimensión Porque allí estaba tan solo como en la vida real Porque había sido tan arrogante y tan desleal Las predicatoritas caían a mis zapatos Me dejé caer, fui un hombre insensato Asesino de manos limpias cual pilato Escondido en un ego barato El enemigo hizo dudar de mi talento Me dijo que yo iba a morir en el intento Y lo peor de todo fue que se lo creí Y me sentí inútil por un momento Me dijo ya no hay aposento, no eres el mejor Todos te señalarán, fracasaste en el amor Me refugié en este flow, pero el limbo fue peor Lo único que quedaba eran los brazos del Señor Me confundí como Saúl Pero adoré como David y dancé Hasta no sentir su amor sobre mí Porque por un momento me levanté y su nombre clamé Y le exigí, respóndeme, revelate Tú no tienes otra opción, esta carga es muy pesada O me lo das todo, o no te busco nada Tengo una reputación y un público que está huyendo Dios mío, revelate que no te estoy sintiendo Mis enemíes están persiguiendo La duda me está convenciendo En mi jardín no está lloviendo Me siento desapareciendo Mis enemíes están persiguiendo La duda me está convenciendo En mi jardín no está lloviendo A pesar de ser tentado Cumplí con mi llamado Jugué con Dios, también con el diablo Ese fue mi pecado No estuve frío, ni caliente, ni arriba, ni abajo, ni aunado Yo estuve sentado en el centro del mundo El infierno, mi hermano Y escuchando voces Dejé de hablar y comencé a escuchar Escuché movimientos y dejé de gritar Mi propia opinión me llevó a aquel lugar En donde ya no se puede regresar Realmente no había algo, pero sentía a alguien Escuchaba a todo, hablando con nadie Del cielo se dijo algo sobre mí Los salmos lo leí como que yo lo escribí Leí que mi tormenta era inevitable Leí que solo hablo, hablo y no dejo que él hable Leí, hijo mío yo voy a cuidarte Pelea contra mí quien intente atacarte Y mi habitación dejó de ser el infierno Dios me dio de su amor eterno Enseguida me enfoqué en buscar un cuaderno Y contarle mi testimonio al mundo entero Amigas paren de llamarme, no voy a contaminarme No me ofrezcan de sus drogas, no van a llenarme En tus brazos descubrí tristeza de repente Si no tienes amor, dime qué vas a ofrecerme En la calle sonreía, pero no estaba pleno Solo Dios al otro día me hizo sentir lleno En conclusión, el mundo es puro veneno La paga de pecado es muerte Y solo Dios es bueno El filé Que como es Chaca blan, blan, blan A pesar de ser tentado La paga de pecado es muerte Gracias por ver el video.